El pico de Orizaba ya no es de Veracruz, es de Puebla. El volcán, cuyo verdadero nombre es Itlaltepetl, es el volcán inactivo más grande de México, además de que es el único que tiene lava congelada en su interior. El Inegi por medio del registro de nombres geográficos continentales, insulares y de las formas del relieve submarino con objetivos estadísticos y geográficos hizo una actualización en sus categorizaciones y colocó al pico de Orizaba en Puebla. Debido a la actualización en los datos del Inegi, se determinó que el pico de Orizaba es de Puebla ya que cuenta con más territorio en ese estado. Por medio de un comunicado informaron que es un sistema que generó el Inegi para contar con una plataforma nacional que permita el registro, actualización, resguardo, consulta y diseminación de los nombres geográficos estandarizados de los objetos espaciales continentales, insulares y de las formas del relieve submarino, que están ubicados en los 5.120.679 kilómetros cuadrados de la superficie del territorio nacional. Para sorpresa de muchos, ahora resulta que el pico de Orizaba dejó de pertenecer a Veracruz para pasar a las manos de Puebla, aunque en realidad es cuestión de geografía y estadística ya que el pico sigue donde siempre ha estado y sigue indicando los límites entre los dos estados mencionados. De acuerdo con los últimos datos arrojados por el Inegi, el pico de Orizaba tiene una altitud de 5.610 metros sobre el nivel del mar, así como una prominencia de 4.922 metros. Cabe mencionar que Zitlaltepetl proviene del Nahuatl Zitla, que quiere decir estrella y Tepetl, que quiere decir montaña, es decir el cerro o monte de la estrella. Somos 4teinfo y más, esperamos que la información te sea útil y si te gustan nuestros vídeos suscríbete y danos like. Gracias.